Mira, la sociedad artística Ricardo Palmerín es la sociedad que lleva la memoria de la canción yucateca. En 1960, a iniciativa de don Hermilo Padrón López, se crea el monumento a los creadores de la canción yucateca. Los creadores de la canción yucateca, se entiende, son Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez y Guti Cárdenas. Pero hay dos aleros para poner a los continuadores con esa labor. Entonces, don José Díaz Bolio es un hombre que aporta sus versos a Ricardo Palmerín, que tiene una relación personal con Ricardo Palmerín. Ricardo Palmerín le enseña a José Díaz Bolio a tocar la guitarra, le musicaliza un bambuco muy hermoso que se llama Cobarde. Y don Pepe Díaz Bolio, en 1994, publica un cancionero con temas de Palmerín y graba dos cassettes con canciones de Ricardo Palmerín. Eso tiene mucha importancia, eso lo vincula directamente con el compositor cuyo nombre lleva a nuestra sociedad artística fundada en 1949. Entonces, lógicamente, cuando hacemos la tercera sección, estamos pensando en esos poetas precisamente, como es don José Díaz Bolio, que va a pasar al monumento el próximo miércoles 30 de mayo a las 10 de la mañana. Y después vamos a pasar a otro poeta que escribió con Ricardo Palmerín, que es don Roberto Zarlat Corrales, autor del bambuco Novia envidiada. Y también vamos a trasladar el 15 de junio a un compositor que fue la primera voz del trigo Los Panchos y que es bisnieto de Chancil o del padre de la canción yucatea, que es Enrique Cáceres Méndez. Y desde luego también tendrá un lugar en este monumento y próximamente trasladaremos a Ligia Cámara Blum por una faceta muy importante que la gente no conoce. Ligia Cámara musicalizó a José Peón Contreras, a Manuel Montes de Oca, a Carlos Duarte Moreno y a Humberto Lara y Lara. De modo que esos son los siguientes. Vamos a trasladarlos a la tercera sección. Esta tercera sección, mira, nos vamos a poner a don José Díaz Bolio para ocupar esta cripta. Esta tercera sección se construyó con los auspicios de la Secretaría de la Cultura y las Artes por un acuerdo personal de Roger Métri Duarte, que nos va a apoyar durante esos próximos traslados, cubriendo el importe de la placa y dando todos los apoyos logísticos para las ceremonias. De modo que externo mi gratitud a la Secretaría de la Cultura y las Artes por este apoyo. Con esta tercera sección, como tú comprenderás, queda ya totalmente concluida el monumento a los creadores de la canción yucateca y nos quedará ir para la dama. ¡Gracias!